El furor que generó Lionel Messi, capitán de la selección argentina, en su primera noche en el país, sorprendió a la prensa internacional que se hizo eco de su agitada salida de una parrilla en el barrio borteño de Palermo. El capitán del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar 2022 salió a cenar con su familia la reconocida parrilla Don Julio de Palermo y su presencia acaparó a cientos de fanáticos. La prensa internacional se sorprendió con el furor de Messi en el país y el video de Leo en las calles porteñas ya está en todos los portales del mundo. Locas escenas afuera de un restaurante asado donde Messi fue a cenar con su familia el lunes por la noche, publicó el diario RM's Sport de Francia. Le parecía impor su parte que tiene un espacio dedicado al PSG. Destacó que Messi fue recibido por una impresionante marea humana de simpatizantes, pasión desmedida por Messi, encabezó mundo deportivo, uno de los medios dedicados al deporte catalán. Lionel Messi se ha acosado por una gran multitud de fanáticos afuera de un restaurante en Argentina, tituló el portal de email de Inglaterra. En las redes sociales las imágenes de Messi a la salida de la parrilla también se viralizaron en minutos y desde la medianoche su nombre está entre las 10 tendencias de la Argentina en Twitter. Recordemos que Messi llegó el lunes al país y por la tarde completó su primer entrenamiento con el seleccionado argentino de cara al partido del próximo jueves contra Panamá en el Estadio Monumental, donde se celebra el título conseguido el pasado 18 de diciembre en Qatar. ¡Suscríbete al canal!